Oscar Edgar, Joshua Eitzam, alumnos del Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, crearon un mapa de la violencia en los espacios de Ciudad Universitaria, con el objetivo de visibilizar los 10 tipos de violencia más frecuente y las zonas de riesgo donde los estudiantes se han convertido en víctimas dentro de la máxima casa de estudios del país. ¿Cómo crearon el mapa? Entrevista para Cultura Colectiva News, los cuatro alumnos de la licenciatura en geografía dicen que lograron crear el mapa en tres días mediante encuestas en redes sociales, las cuales respondieron unos 1.400 universitarios. Lee también, alumnos de la UNAM acuerdan nuevo paro de 48 horas desde este mapa se pueden observar 10 tipos de violencia en Q. J. Cortesía, este mapa era para la marcha de ciencias políticas a rectoría contra los porros, pero la respuesta creció demasiado y decidimos ampliar más el mapa, dijo Edgar Andrés Sánchez Piña. Las encuestas se repartieron entre varios estudiantes de Ciudad Universitaria a través de Facebook, quienes respondieron un breve cuestionario en un documento en Google, en donde debían indicar los espacios en donde fueron víctimas de uno u otro tipos de violencia en Q. Foto, cortesía, cuáles son las zonas más vulnerables y los tipos de violencia más frecuentes. Algunos de los focos rojos encuentran las islas, la Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas, el Metro de Seúl. Tras descargar la información de las encuestas en Excel para filtrar los datos, y después hicimos la cartografía en un sistema de información geográfica, la cual es una de nuestras principales herramientas de análisis especial, detalló Oscar Castillo Tapia. Uno de los principales crímenes que se cometen en el campus es el acoso, violencia física y robo. El primer corte fue de 890 encuestas, y ahora van 1.400 encuestas respondidas. Estamos actualizando el mapa para que la información sea más pidedigna. Uno de los mayores problemas en Ciudad Universitaria es el acoso, es una violencia que se vive a diario en las instalaciones, también los casos de violación nos impactaron. En el mapa se puede ver los espacios donde se ha registrado violación, lo cual es muy preocupante, subrayó Itzan Martínez. Lee también, buscan a 9 por agresión en la UNAM. Uno ya fue detenido. Foto, cortesía el impacto del mapa en redes sociales. Este mapa se compartió unas 3.500 veces en Facebook, siendo la viralización una de las mayores herramientas para visibilizar las zonas de peligro para los estudiantes. La viralización fue bastante sorprendente, porque iniciamos este proyecto de manera pequeña y personal, pero de verdad tuvimos bastante aceptación de la comunidad. También nos han escrito de otras instituciones de la universidad, y nos invitaron para expandir el mapa, indicó Yoso a Vladimir Aguirre Pérez. Ahora los estudiantes trabajarán para actualizar la simbología del mapa, además de realizar encuestas sobre rutas del Pumapus donde se registran otro tipo de violencia para prevenir, señalar y exigir mayor seguridad en la universidad. Podría interesarte. UNAM regresa a clases el lunes. Desconcierto por liberación de agresores. Almohadilla FAI. Detenidos de la UNAM quedan libres por falta de pruebas. La UNAM exige respuestas tras liberación de presuntos borros. Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense. Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. Pasé por las llamas del Edomex.